Este hombre se hizo rico, rejuvenesca su sistema inmunológico, robando a los pobres, y el cáncer, doctor, ¿qué pasa con el cáncer? Yo como doctor, recomiendo agua de Dios. Ahora, los ladrones. Como regla, nunca robamos a nuestra propia gente. Pero ustedes, desgraciados, se lo merecen. Lo van a hacer pagar. Un ladrón reconoce a otro ladrón. Pero para el trabajo sucio, necesitan gente honesta. Tengo un equipo que están perfectamente adiestradas para lo que necesitamos. Son casi invisibles. ¿Déemelo? Sí, como no. Inmigrantes. Lionsgate presenta. Van a ganar muy buena lana. Y cuando les hablo de muy buena lana, me refiero... Sí, pero esos son muchos héroes. ¿Cómo robar a un ladrón? Hace un plan. Todo su dinero se encuentra en una caca fuerte dentro de la mansión. ¿Qué asco? ¿Qué manta? Ya sé, ya sé, me urge bañarme. Reune al equipo. ¡Un pueblo unido jamás será vencido! Toda buena estafa necesita una distracción. ¿Y cómo voy a hacer la distracción? Aumenta el calor. Y yo nunca he robado nada a mi vida. Y corre como el diablo. ¿Listos? No pensé que iba a estar tan... nervioso. Porque aquí es la fiesta, ¿verdad? Sí, señor. ¡Hey! Este día del trabajo... ...los trabajadores... ¿Qué está pasando aquí? Gracias. ...ganan todo. ¡Vá, ti, volte, por arriba! ¡Vá, salve! Fernando Colunga, Miguel Baroni, Gabriel Soto, Julie González... Yvonne Montero, Sonia Smith y Saúl Lizazo. Ladrón que roba al ladrón. ¡Puerta! ¡Puerta, detengan a Gloria! ¡No dejes salir a Gloria! ¡Sí, no dejes salir a Gloria! ¡Copy that! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.